Las viudas del fugiaprismo, ese proyecto político recientemente fallecido, no cesan en su afán de sabotear al gobierno sin importarle la coyuntura de emergencia en la que estamos inmersos. Buscan, como sea, petardear los proyectos que se hacen, denunciar falsamente irregularidades, subrayar indebidamente problemas, levantar sensacionalistamente defectos, etcétera, etcétera, porque tratan de bajarse al gobierno que, según ellos, es el responsable de su desgracia política. Nadie está pidiendo silencio absoluto ni crítica cero, porque por el contrario, en circunstancias como esta hay que abusar el espíritu de fiscalización, no solo en la clase política, sino también en la prensa. Pero claramente eso se distingue de quienes, de modo cerrado, ciego, tosudo, simplemente buscan dañar al gobierno, afectar su credibilidad o su popularidad para cobrar venganza de una derrota política que aún no digieren. Felizmente, la inmensa mayoría del pueblo peruano es consciente de lo que está ocurriendo. Tenemos un gobierno que está reaccionando con un telón de fondo terriblemente crítico en materia de salud pública. Entonces, los martillazos y las cuarentenas obedecen a eso. Si tuviésemos un mejor sistema de salud pública, probablemente no hubiese sido necesario una cuarentena tan rígida. Pero frente a esa situación, a ese desastre de salud pública que tenemos y que no es responsabilidad de este gobierno, sino de los últimos 20 o 30 años de no haberle puesto interés a ese aspecto central en la gobernabilidad democrática, es que estamos en la situación que estamos. Y así hay que mirar en perspectiva la crítica que uno puede hacer y que bienvenida sea, pero distingamos la paja del trigo, la crítica sana, constructiva, del afán destructivo, tanático, negativo de un sector de nuestro periodismo y de nuestra clase política que no entiende que tiene que voltear la página o quedarse en el pasado. Muchas gracias. 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 Gracias.